No lo puedo evitar Yo no te dejo de pensar Y las noches son frías Si tú no estás No lo puedo entender Cómo no te has dado cuenta Cómo te pienso no es normal Pero tengo miedo de pensar Que no te vayas a enamorar Que me digas que te olvide Que es complicado intentar Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero Es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero Es fácil aceptar que no te tengo Oh, 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 oh Que no te tengo Poco a poco pasa el tiempo Y tienes muchos recuerdos Que no te dejan olvidar Que no dejan de lastimar Pero yo te prometo, junto a ti cumplir tus sueños Y al despertar, volverte a enamorar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, no es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, no es fácil aceptar que no te tengo Que no te tengo, que no te tengo Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, no es fácil aceptar que no te tengo Que no te tengo Es fácil aceptar que no te tengo Que no te tengo, que no te tengo, que no te tengo Quiero verte sonreír, no puedo, no puedo No puedo, no quiero verte junto a mí